En la calle, en el barrio, en el país, lo que te da respeto es el dinero. No, carnal, parca. Yo pienso que por encima de todo está el talento. Habloje, puto. ¿Qué le dijiste a morro? Pero no es un pancho traer. No sé qué le dices de güey. El secretario mandó a hacer una actividad. Tenemos que formar una bandilla. ¿Se les olvidó? ¿Qué pedo? Eres un hinchazo, chino. Siempre estaba entendiendo. Dibujas chido. ¿Desde cuándo te importa, eh? ¿No ves cómo está todo? ¿No te das cuenta cómo está todo? ¿De veras? Ya estás chingando, ¿no? Si no, no me lo estoy diciendo, pero estoy bien, eh. Espero que entiendas que nuestra manito no fue personal. Fue solo business. Business. Créeme, ese güey casi te mato una vez. Vámonos de aquí, mejor. Pues entonces llámalo a tus jefes. Y no digas pendejadas. Si hubiéramos tenido la pistola, no nos hubieran humillado de esa manera. Ya no quiero estar contigo. No tienes miedo de morir. Si tenemos una vida, tenemos una muerte. Y eso es lo único seguro que tenemos tú y yo, pendejo. Las únicas botellas por las que vale la pena pelear son aquellas que te llevan a realizar tus sueños.